Unos y otros sin dejarme descansar, resuelven declararse en vacaciones a partir de este momento y en todo el territorio nacional. Comuníquese y cúmplase la muerte. Pues mira, yo acabo de llegar, pero ya he estado averiguando y la marcha lleva dos horas y media pasando por acá. Yo creo que es multitudinaria y me parece fantástico. Estoy viendo guambianos, o sea, indígenas. Estoy viendo gente realmente del pueblo. Me parece una marcha popular, democrática, muy chévere. ¿Cómo has visto la marcha? Hay muchas personas. Sí, es impresionante. La cantidad de gente es impresionante. Nosotros venimos desde el Parque del Renacimiento y son mares, ríos completos de gente. Sí, muy lindo. Ver tanta gente reunida y creo que todos estamos pensando lo mismo. Es muy emocionante. La primera impresión es que es un hecho histórico. Se ha logrado una movilización muy grande. Tiene mucho valor y mucho significado porque durante los ocho años del gobierno de Álvaro Uribe no hubo manifestaciones por la paz, sino en cambio fueron tergiversadas por manifestaciones contra las FARC. Que la sociedad se esté movilizando hoy tan diversa, de tantos sectores tan distintos, incluso personas que en otro momento apoyaron al presidente Uribe por el tema de la paz. Yo creo que tiene un gran valor y un gran significado. De las mejores marchas que ha habido en el país ha sido esto. El señor presidente se bajó una organización perfecta y en la época que realmente la necesitamos. ¿Cómo es la paz? Y buscar mandatarios de verdad que contribuyan a la paz, pero hoy en día eso es lo que nos está atropellando en Colombia. Que elegimos personas que no son dignas de que estén en el mandato. Pero yo creo que de ahora en adelante la paz sí la vamos a conseguir. Yo creo que aquí está... O sea, hay más gente caminando de la clase social baja que los grandes. Y los grandes ahorita están en otras cosas. ¿Y ustedes creen que esta marcha ayuda a conseguir la paz? Pues creemos que sí, seguro que... Pues yo creo que una paz con hambre no se consigue. Se consigue una paz por... Yo creo que el presidente que diera unas platas para comprar unas tierras para los campesinos pobres. Porque hay campesinos que no tienen donde tener una casa siquiera para vivir. ¿Cuáles son las dificultades que crees que tenemos que superar para poder llegar a la paz? Que haya ciertos sectores sociales muy poderosos que se comprometan. Realmente los terratenientes y los industriales. ¿Y ustedes qué hacen? ¿De qué viven? Nosotros vivimos del trabajo. ¿Y del trabajo en qué? Nosotros trabajamos materialmente. O sea, por lo menos nosotros trabajamos... ¿Qué hacen? ...como cualquier hombre. Borrar rula, sembrar cacao y cultivar lo que sea, plátano, fruca. De eso se vive. Esa es la idea de nosotros, es volver al campo. La ciudad no es para nosotros. ¿Usted cree que esta marcha realmente ayuda a la paz? Claro que tiene que ayudar. Si no ayuda a semejante conglomerado de gente, ¿qué puede ayudar? ¿Y tú qué estarías dispuesta a hacer por la paz? Primero, apoyar los diálogos de La Habana. Y segundo, esperar que el gobierno cumpla con las reformas políticas que se tiene que comprometer. El reto es la construcción. Como dice muy bien el acuerdo, lo que podemos alcanzar ahora es la terminación del conflicto y posteriormente está el gran problema de la construcción de la paz. Y ahí lo que viene es una discusión democrática muy larga, muy grande, y sobre todo en donde tenemos que lograr que la movilización social sea la que mande. Porque, de acuerdo con las apuestas de los sectores dominantes en Colombia, si todos lo llevamos al Congreso, todos lo perdemos. Si todos lo hacemos a partir de la movilización, de la calle, de la creatividad, es posible que ganemos. Eso demostró la Mane, eso está demostrando la paz también. ¿Y usted cree entonces que estos diálogos que se están dando van a tener un resultado positivo? Eso es lo que creemos nosotros, que haya un consenso, que sea una realidad de la paz en Colombia. Para todos, no para uno. Porque el derrame de sangre, venga de donde venga, sea policía, sea insurgencia, son colombianos, somos colombianos. Pues mira, yo era muy escéptica al principio con los diálogos de La Habana, muy escéptica, pero yo estoy viendo que la cosa va bastante bien. Yo creo que puede terminar muy bien. Esperemos que no, lo que viene después, todo lo del Congreso, esperemos que ahí no lo empantanen, pero yo creo que va muy bien. Yo opino de que negocien y que la paz sí la puede haber negociando, porque para eso hay dialeto de uno con la guerrilla, para uno pedir la paz y todo, y que pongan de acuerdo para que el país cambie. Creo que las conversaciones de La Habana nos pueden dar un paso hacia la terminación de la guerra, la terminación del conflicto vendrá después, ¿no? Es necesario repensar el modelo de desarrollo, repensar el ordenamiento territorial que tenemos, etcétera, etcétera. ¿Usted qué más haría por la paz? Pues ser tolerante con las personas y ayudar con más, que no haya violencia. La paz es un derecho, pero también es un deber. Y en la medida que es un deber, en nuestro diario vivir, en la seguridad y en la convivencia ciudadana, debemos trabajar todos los días, comprometidos con una cultura de paz. A veces implica dinero, pero cuando uno tiene ganas de marchar y tiene ganas de accionar todo lo demás, pues es cierto, entonces por medio de las libertades de las redes sociales y culturales de la ciudad se convocó. Por ejemplo, acá vemos que hay una infinidad de culturas. Entra en la marcha hay diferentes grupos de chirimías, de cultura, de sanqueros, de payasos, o las de teatro, de artísticas. Entre todo, es como tomarnos el espacio. Por eso estamos aquí como estudiantes. Como estudiantes estamos aquí prácticamente porque queremos mostrar el inconformismo que debemos a diario dentro de la universidad, de que no hay igualdad, falta la escasez de inversión en la educación y todas estas cosas que hacen falta dentro del campus universitario, cualquiera que sea, va a generar conflictos. El conflicto no nos lleva al desorden, el desorden realmente nos lleva a la violencia, lo cual no nos va a generar una tranquilidad, no va a generar paz en el país. Sabemos que este país merece la paz, que todos los colombianos y las colombianas merecemos un mundo en paz y un país en paz, a pesar de que sabemos que no va a ser sencillo, que va a ser muy complicado este post-conflicto, porque es un país que tiene que aprender a perdonar, que tiene que aprender la tolerancia, que tiene que aprender que no va a ser sin conflictos, pero ojalá sean mejores conflictos, conflictos que no sean bélicos, conflictos que no sean guerreros. Sí, es eso. De verdad estoy muy feliz en esta marcha. Lo que hay que buscar es la reconciliación, sin perdón ni olvido, pero sí, de nuevo, que Colombia se ponga un escenario hacia adelante y a los problemas y los grandes conflictos que hay hoy sobre Colombia, pues le busquemos una salida conjunta, que la derecha y la izquierda no se maten más, no nos matemos más, que lo hagamos de la manera democrática, que rescatemos lo público y que esa sea la nueva revolución en Colombia, una revolución democrática. La importancia de esta marcha, pues, es demostrarle tanto a Santos como a la oligarquía colombiana que somos más los que queremos la paz y que somos menos los que quieren la guerra, porque estamos dispuestos a dar los votos en esta generación para que, como dijo Camilo, otras generaciones no sufran más una guerra. Para mí, lo más importante es que haya la paz y que haya apoyo para los campesinos. ¿Usted qué estaría dispuesta a hacer por la paz? Pues yo, vender mis periódicos y pedirle mucho a Dios y a la Santísima Virgen que se prolongue la paz aquí y en todo el mundo, porque todo el mundo necesitamos la paz. ¿De dónde vienes? Vengo de Venezuela. ¿Y por qué estás acá en la marcha? Bueno, para apoyar el proceso de paz que se está viviendo aquí en Colombia, porque tiene resonancia internacional. Primero que todo les queremos decir que la muerte la tenemos en vacaciones. Y lo segundo es que en Colombia hasta el diablo quieren la paz. Así que, un brindes por la paz, que es el sentido nacional de todos los colombianos, incluido quien les habla, el putas. Mira, son muchas marchas con un propósito, la paz. Aquí cada cual lleva su causa, está movilizando y agenciando su causa, pero el propósito común es la paz. Creo que es contundente el mensaje para los guerreros en Colombia. Queremos vivir en paz. Nosotros somos el departamento de Nariño, del municipio de Pasta. Somos integrantes del grupo de Asante del Cerrillo. Tenemos sentimientos encontrados, soñamos con la paz, como dice nuestra pancarta, pero tememos mucho que haya impunidad y que los militares estén en la mesa de negociaciones para asegurarse que no van a ser buscados. Nuestra lucha toda la vida ha sido por la verdad y la justicia. Porque hay mucha gente que supuestamente vienen a hacer la marcha por la paz, pero están en otro plan. Yo creo que todos los colombianos estamos de acuerdo en que la paz es lo que merecemos todos. Que uno lo exprese con alegría, como lo están haciendo, de una forma de carnaval, y que otros queramos que hubiera sido como paz, como más solemne. Pero bueno, si es el mismo objetivo que cada uno lo exprese con quien quiera. No, lo que pasa es que la paz es justamente el escenario en donde todos podemos convivir desde la diferencia. La paz no es un escenario ni de homogenización, ni es el escenario en donde todos pensamos igual, es todo lo contrario. Eso va en contra de lo que se ha querido hacer en Colombia durante los últimos años, y esta movilización lo que muestra es que las personas marchan y participan sin renunciar a sus reivindicaciones, sin renunciar a sus identidades. Pero lo hacen en la medida en que consideran que es posible vivir un escenario democrático en Colombia. Falta mucha pedagogía hacia eso. Creo que eso es lo importante holística, es decir, una pedagogía hacia el perdón, hacia la tolerancia, y va a ser complicado, porque la paz, es decir, no le arregla a todo el mundo la paz. Hay mucha gente que está feliz con la guerra, mucha, en este país. Y además es un país que se ha acostumbrado a vivir en guerra 60 años de conflicto armado. Yo nací antes del 9 de abril, y desde esa época para acá ha sido lo que estoy aburrido con la paz. Quiero la paz. Quiero que mis hijos y mis nietos crezcan en un ambiente distinto en Camacho, ¿Cómo ve la marcha hoy? Bien, elegante, gracias a Dios. ¿Le gusta? ¿Siente emoción? Me fascina, porque igualmente yo sé que ahora con el presidente vamos a lograr la paz. Vamos en buen camino. ¿Usted está optimista? Optimista, que yo sé que sí vamos a lograr la paz en Colombia. Necesitamos la paz y estamos bien. Estamos bien. El que forma este movimiento político tiene que tener cualidades de lucha y de batalla. Los tímidos, los que se sienten derrotados, la cobardona gente que no tiene sus venas, el fuego palpitante que galopan a este palo negro, y los llanos que no tienen la libertad, no sirve a nosotros. ¡Viva el Partido Liberal para toda la vida! Pero yo que nací en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, en Francia, realmente no he conocido sino guerra en toda mi vida. Yo fui alimentado de cuentos de guerra por mis padres y mis abuelos, que vivieron dos guerras mundiales. Y yo llego a Colombia y oigo hablar del conflicto armado, de la guerrilla, de una guerrilla que tiene 60 años. Entonces no más, no más, no más. La guerra es una vergüenza. Pero la paz no se va a lograr mientras un colombiano esté aguantando hambre. El día que un colombiano deje de aguantar hambre, tenga salud, vivienda. Y todo lo que dice, emana nuestra Constitución del 91. Una vida digna, una paz para todos los colombianos. Bueno, pues muy buena, a ver si logramos la paz, hermano. Bueno, pues lo que sea, yo, es decir, yo de todas maneras, yo no quiero morir indigna. Yo no quiero morir porque, bueno, tú eres joven, yo tengo 70 años, ¿sí? No quiero morir en un país en guerra. Hubiera significado que toda mi vida fue de guerra, ¿sí? Entonces, estoy dispuesto a hacer lo que sea, seguir, seguir haciendo preguntas a este país, seguir generando debates en este país. Porque creo que amar a un país es hacerlo reflexionar sobre los grandes problemas de la sociedad y evidentemente sobre la guerra y la paz. Que la gente que no ha vivido la violencia, que nosotros sí la sentimos mucho, ojalá que esto no vuelva a suceder. Para nosotros sería una gran cosa vivir los últimos años en paz.